hola qué tal muy buenos días para todos ustedes en este lunes feliz inicio de semana les deseo un día bastante productivo día en que de acuerdo al servicio meteorológico se prevé continúe la ola de calor para la ciudad con máximas muy calurosas de hasta 40 grados centígrados con una sensación térmica cercana a los 43 y mínima por la noche de 26 con cielo parcialmente soleado y sin posibilidades de lluvias para mañana martes seguirá el fuerte calor con una máxima de 38 grados centígrados y mínima de 26 por la noche mientras que para el miércoles se espera una máxima de hasta 40 grados centígrados con mínima de 27 y cielo principalmente nublado con esto vamos al final del pronóstico del tiempo pero no sin antes dejándole la frase del día una persona feliz se da cuenta de que quizás no lo tiene todo pero tiene lo suficiente esto ha sido todo por mi parte gracias por acompañarme me despido compartiéndoles este vídeo que nos muestra a un perro pastor alemán aullar al escuchar una película animada junto al televisor veamos y que pase un excelente día todas las clases no Gracias.